Costa Rica se enorgullece de haber logrado que en la resolución que recién aprobamos hace unas semanas esté incluida la invitación a los Estados miembros a presentar mujeres como candidatas a la Secretaría General. Ha llegado la hora para que la Secretaría General sea ocupada por una mujer. Reconozcamos la gran capacidad, competencia y compromiso de las mujeres en todos los ámbitos y emitamos una señal política inequívoca al conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Esta organización tiene que ser congruente con lo que predica en materia de equidad y empoderamiento de las mujeres y niñas.